¿Qué harías para que se duerma tu bebé llorón? Le cantaría una canción. ¡Bermete, niño! ¡Bermete, ya! ¿Por qué crees que llora un bebé? Porque tiene hambre y porque quiere dormir. Quiere chupete. ¿Y tú? ¿Estás preparada para ser una pequeña gran madre? Descúbrelo en bebésllorones.es y gana el nuevo bebé llorón.